Mira, ahorita, bueno, para la gente que no sabe, que lo dudo, Charlie es un gran director de video, bueno, en general, pero últimamente has dirigido un coño de su videoclips. Me imagino que, bueno, en Miami y con los artistas que has grabado, seguro has grabado en una lancha o en un bote o en algo, en el mar. O sea, quise hacer ese segue porque me imagino que grabar en un barco es una aladilla. Hice un comercial hace como cuatro o cinco años aquí en México, de hecho, en Cancún. Ay, ya, con Chabelo. Claro. Yo estaba contigo porque yo trabajaba en ese momento. Es verdad, trabajábamos juntos para ese momento. Yo hacía la parte digital de eso. La parte digital, claro. Claro, en ese barco, el comercial protagonizaba Chabelo, pero Chabelo en el barco era un doble de Chabelo que será que sí. Claro, era que, vamos a lanzar aquí de clavado. O sea, como, vamos a lanzar aquí de clavado. Entonces se volteaba, se volteaba así y era un bicho así papillado que... Sí, sí, era, era, era mucha comedia. Es súper incómodo, es tediosísimo y si lo puedes evitar, evítalo. No me acordaba de eso. Yo no... Fíjate que hay muchos clichés dentro del mundo de videoclip que, que en determinado momento funcionaron tanto que se quedó en el subconsciente todo el mundo. Como pononota, ya no hubo. Bueno, sí, es horrible. Ya tenga cariño, una vaina así. Sí. Y el, el... Y el, y el montón de videoclips que se hicieron famosos, el music video que se hicieron famoso con yates, como que crearon un statement de que es un, una cosa muy, muy frecuente, pero no... No es tan frecuente como uno creería. No es tan, no solo no es tan frecuente, sino que uno, ya pasó de moda. Claro. Dos. Lamentablemente se asocia con, como con un género específico, con ayami, con nalga, con reggaetón y con nada más. Hace poco leí... Como que formó parte de un... De un lenguaje visual que ya no se ven. De un lenguaje visual que identifica un género específico. Hace poco leí un artículo, un editorial de una página, no recuerdo cuál, de Atlantic, puede ser, no sé cuál es. Entonces, en el que explicaban algo así, es medio una analogía de eso, que es que ahora las marcas de lujo, tipo Valenciaga, todo eso, pasaron a ser marcas de la gente más niche. O sea, básicamente, ¿no? Estoy aquí parafraseando. Porque ahora son marcas de la gente que quiere aparentar tener dinero. Yo creo que eso es culpa de los youtubers. Y tiene como mucho que ver con esto que me estás diciendo de los yates. Porque yo recuerdo que antes los yates era muy la representación de alguien que tenía demasiado dinero. Del techo de algo en tu vida. Y ahora es como... Sigue siendo algo caro, pero no... Es algo caro y todo depende súper de cómo lo tratas. Lo que pasa es que dentro de, digamos, nuestra comunidad, entendiendo que la comunidad de nosotros seamos los latinos, de alguna manera, el tipo de gente que hace ese tipo de videoclipses... No es lo mismo que tu comunidad. Es la gente que está más cerca, ¿no? Dentro de esa comunidad agarró como una fuerza que identifica una cosa. Y el reggaetón, que es como, según entiendo, un género... Es un género como muy aspiracional. El 90% de los cantantes de reggaetón no vienen de... No son pudientes, llamémoslo así. O sea, vienen de abajo. Y hay una necesidad casi imperativa de decir, mira, mira a dónde llegué, mira todo lo que tengo porque me lo traje. Porque canto conmigo. ¿Cuáles son los elementos que son más visuales? Un diate, un Lamborghini, una cosa, una cadena gruesa. Pero que además, y que irónicamente... Y que se está muriendo ahora. Sí, claro. Porque irónicamente, voy para allá a ver si estás de acuerdo conmigo. Tú que en verdad estás súper empapado de ese mundo. Y ahorita puedes entender un poco más de la tendencia hacia dónde se están yendo estos videos. Pero siento que está prevaleciendo en los artistas que ya pasaron, digamos, ya quemaron esa etapa. Ahora siento que un concepto, una cosa, o sea, algo artísticamente cool, un guión. Yo tengo una teoría sobre eso. Yo tengo una teoría sobre eso. Y creo que no... O sea, no quisiera que se malinterpretara porque seguramente una persona que canta reggaetón lo puede ver de esa manera. Pero, por ejemplo, yo siento que el reggaetón es un género nuevo. Y están en una etapa en la que están descubriendo cosas que otros géneros ya explotaron hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, la raíz del reggaetón ahorita, o en su momento, fue mostrar, show off. ¿Sabes? Como que, mira, tengo un Lamborghini, tengo unos culos que además se mueren por estar conmigo y tengo 100 culos y todas bailan en los videos. Como que ese medio piche. Si lo analizas como un paquete... Y ahorita ya la industria se está abriendo a una vaina que pasaba como con MTV, por ejemplo, los 90. Que es como hay un conceptico. Ahora sí está como... Pero llegaron tarde. Que es una vaina que... ¿Qué es lo que iba a decir? Que yo siento que... Ya establecido. Tenía que haber pasado hace 10 años. Sí, pero no. O sea, sí. Pero yo siento que es como una curva natural. Porque eso... Si bien para nosotros podemos... Algunos no estar tan de acuerdo o podemos estar un poco cansados del lenguaje, formó parte de un concepto. Único, aparte. Somos la gente que muestra que hace esto, que tatata que los latinos que venimos abajo. Tenemos esta identidad visual. No hay el hip hop. Tenemos este tipo de música, pero en Latinoamérica no. No, en Latinoamérica sí. Tienes razón. Latinoamérica el hip hop siempre fue más calle. Sentía yo, era como más... Es lo que hemos hablado acá de que el hip hop influenciaba por los gringos, el capitalista, del dinero y el peo. Y la gente que hace rap consciente y vaina no tiene acceso a esas cosas porque en Latinoamérica no es el que no ofrecen dinero a ese nivel. Entonces no lo muestran. Ahora, yo creo que sí hay unos conceptos nuevos y hay unas nuevas vainas que se manejan. Quizás se despide un poco de los culos. Sigue habiendo culos en Bioreto. No, 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 no. Pero lo que voy es que si hay artistas que sean conceptuales, el tema del dinero siempre va a estar presente. Por más conceptual que sea tu video, hay un Bugatti o hay un carro rehecho o hay una vaina rehecha o hay una vaina de plata. No bajas el nivel. Solo de repente eres un poco más fino a la hora de mostrarlo. Eso puede ser... Fue más elegante. Pero lo que quiero decir es que... Ya no un video con una paqueta de plata, ¿me entiendes? Que incluso lo que lo hizo interesante y trascendental, porque al fin y al cabo lo es, es que siempre tuvo un concepto muy marcado. Somos así. Y esto es lo que vamos a llevar hasta el final del camino. Le gusta a quien le gusta. A ver, a gente lo pensará y vamos para adelante. Hay un video de Wisin y Yandel que era... Hay un momento en el que tienen que evolucionar y creo que esa curva ocurrió recientemente con una oleada como 2016, 2017. ¿Cuántos videos de reggaetón hay manejando desde donde está el estadio del Heat hacia South Beach en ese puentecito? Ajá. Millones. ¿Ah, sí? Claro. Y hay un video... Miami... Hay un video de Wisin y Yandel que es el del Gistro Amarillo. Enséñame el Gistro Amarillo. Ese yo no sé que debe tener 20 años o más. Y hace... El de la Jeepeta, por ejemplo, era... Creo que si no es el mismo trayecto, es el mismo concepto. Es un carro descapotable con un culo. Literal. Es el... Que eso se ha visto en rock. Por ejemplo, Aerosmith lo hacía. Acompañado con ellos cantando en un set. ¿Sabes? Como unas tomas... ¡Bien duro! ¡Bien duro! ¡Bien duro!